Estamos aquí con la coordinadora y fundadora de la organización Niños de Guatemala y estamos aquí en Antigua Guatemala, la dueña Carmen Paniagua y primero queremos decir gracias por su tiempo. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué es Niños de Guatemala? Bueno, Niños de Guatemala es una organización que se fundó para ayudar específicamente a los niños en Guatemala. Gracias a un holandés de buen corazón que vino a Guatemala y vio la necesidad que tienen los niños de una educación. Con un par de zapatos que él regaló, vio la diferencia que pudo hacer en la familia de una niña. Así fue como empezó Niños de Guatemala. Ok. ¿Cuántos niños están en la escuela? Ahora contamos con 480 niños más o menos. Iniciamos con 75 niños en el año 2009 y ahora pues ya contamos con esa gran cantidad de niños porque nuestra organización ya tiene tres escuelas, dos escuelas de primaria y una escuela de nivel básico. Ok. Esa pregunta tiene como tres partes. ¿Cuáles son los desafíos al frente de los niños, la comunidad y como programa, como organización? Bueno, va un poco enlazado los tres, con los niños, con la comunidad y con los programas. Nuestro mayor desafío en este momento es un poco la situación económica. Sabemos que el mundo entero está pasando por diferentes problemas económicos. Entonces, también para Niños de Guatemala ha sido un poco el problema la situación económica debido a la depreciación que ha tenido la moneda y específicamente porque quienes nos ayudan a nosotros es Holanda, ¿verdad? Aparte de que también en Estados Unidos tenemos mucha ayuda, el dólar y el euro han bajado bastante. Entonces, eso es lo que nos ha provocado en Niños de Guatemala más o menos un problema económico. Entonces, esto viene a repercutir en los programas también porque es necesario rebajar costos y, por ejemplo, nuestros maestros. Cuando veo a los niños a través de diferentes generaciones, veo la misma historia de mis antepasados y esta generación es la primera en alcanzar la educación básica. ¿Qué nuevas oportunidades tienen que no tuvieron sus padres? Para Niños de Guatemala es muy importante que estos niños tengan un mejor futuro porque prácticamente con sus padres vemos nosotros que muchos de los padres no saben leer y escribir. Aunque en esta situación también Niños de Guatemala ha apoyado porque hace algunos años tuvimos el programa de alfabetización en donde algunos padres de los niños asistieron y ahora pues ellos saben leer y escribir, pero eso es lo importante, que los niños tengan un mejor futuro a través de la educación que fue la idea que motivó a los fundadores, a Martín, a su hermana, a Sander y a mí, a tener como base la educación porque la educación es lo más importante. Con la educación tú puedes abrirte muchas puertas, la educación te da muchas oportunidades y para nosotros es tan importante porque la educación, lo que los niños reciben como educación, ninguna persona puede quitárselos, ninguna persona les va a quitar la educación porque la educación es algo que ellos van a tener y con esa educación ellos van a lograr mucho, mucho en el futuro. Es lo que nosotros, es nuestro sueño en Niños de Guatemala, que en el futuro tengamos un licenciado, un doctor o quien sabe tal vez hasta el presidente de la república. Soñamos, soñamos mucho. ¿Cuáles son los desafíos sociales que existen ahí en la ciudad vieja? La razón que estoy preguntando eso es porque en este país como en todos los otros, la pobreza es la raíz de la mayoría de los problemas que vemos por todos lados, en todo el mundo. ¿Me puede explicar un poco de los problemas que los niños tienen que vivir y pasar por en su comunidad? Estamos enfocados en las familias que son pobres, aunque en estos años con los programas que tenemos hemos ido viendo que las familias han superado un poco esa situación. Pero dentro de los problemas sociales que se viven también en Ciudad Vieja, como en la antigua y en algunas aldeas de la antigua, es que los padres beben licor. Este es uno de los problemas bastante serios en Ciudad Vieja, porque por esa situación hay violencia familiar o los niños tienen miedo de ver a su papá, porque generalmente es el papá el que toma licor. Y entonces eso genera otras situaciones, ¿verdad? Aparte de que, como te decía, la violencia intrafamiliar, porque los niños ven situaciones de violencia con su papá y su mamá, entonces normalmente estos son problemas que pueden afectar a nuestros niños. Por eso, como te decía, hemos implementado el programa de Crianza con Cariño, que educa no solamente a los niños, sino principalmente a los padres, para que ellos puedan educar de mejor manera a sus niños. Por fin, ¿por qué es tan importante que guatemaltecos enseñen a guatemaltecos? Bueno, es muy importante porque creemos que entre guatemaltecos nos comprendemos mejor. Aunque nosotros estamos muy agradecidos, por ejemplo, yo como guatemalteca, muy agradecido con la ayuda de los extranjeros, porque en Guatemala es improbable, es imposible que nosotros como guatemaltecos podamos ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos. ¿Por qué? Porque nuestra situación económica no es lo suficientemente buena para poder ayudar a nuestros propios paisanos. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros, entre nosotros, nos eduquemos para poder salir de ese círculo vicioso en el que vivimos, ¿verdad? Ese círculo en el cual nosotros nos conformamos con vivir de una manera. No, hay que soñar, hay que soñar y soñar en grande para poder salir de esa situación en la que vivimos los guatemaltecos. Y también es muy importante que entre guatemaltecos nos podamos apoyar, nos podamos ayudar, ¿verdad? Porque muchas veces ese es el problema. Entre yo, más te aplasto a ti, como guatemalteco me siento mejor. Y eso no es bueno. Como guatemaltecos debemos de saber que valemos como personas. Y de esa manera ayudarnos unos a otros y nuestro país, pienso, será mucho mejor. Black Packers, we out. Gracias. Muchísimas gracias. De nada.